El tipo de enlace que acaba de esperar entre los elementos Aj 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 Eso parece Klingon Aj Aj ¿Eh? No, Gaga Sh Sh Y Shly Shly A ver Esto es un metal, tío, enlace metálico No me jorobes El enlace metálico es muy chulo Porque como a los metales no les gustan los electrones Se quedan los átomos ahí Y los electrones por medio Dando vueltas Por eso los metales transmiten bien la electricidad Que tiene un montón de electrones ahí volando El azufre Y el azufre A los dos les gustan mucho los electrones Así que a los electrones Los van a Atraer los dos con fuerza Los van a compartir Se forman enlaces Covalentes Y un metal Y un no metal Este no le gustan los electrones Y a este le encantan Así que va a hacer un enlace Iónico Donde los litios Le van a dar al azufre Esto va a tener carga positiva Y carga negativa Y se va a formar un cristal Iónico Litio Sodio Litio Sodio Entonces Le vais a dar los enlaces Tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video